Muy bien, entonces este es el video de funciones trigonométricas. Entonces las funciones trigonométricas históricamente aparecieron como razones de los lados de un triángulo rectángulo. Entonces si nosotros dibujamos nuestro triángulo rectángulo lo vamos a tener aquí, este lado aquí, este lado aquí, tenemos nuestro triángulo rectángulo ya dibujado ahí. Entonces lo que hace que sea un triángulo rectángulo es este ángulo recto que aparece aquí. O sea que tenemos un triángulo que tiene un lado que mide 90 grados, aquí tenemos 90 grados. Y ahora vamos a trabajar sobre este ángulo que aparece aquí que nosotros vamos a decir que es un ángulo de teta. Es el ángulo teta. Y los lados que vamos a tener A, le vamos a llamar A por facilidad, pero normalmente este le ponemos de nombre el cateto adyacente al ángulo, o lado adyacente. Entonces podemos poner el cateto adyacente al ángulo. Y también tenemos el cateto, que vamos a llamarle B, a este lado, que también le ponemos de nombre el cateto opuesto al ángulo. Y tenemos C, que es la muy conocida hipotenusa de nuestro trángulo. La hipotenusa. Necesitamos llamarlos por su nombre, pero la verdad que es mucho más fácil si nosotros siempre, bueno, si nosotros usamos decir que este es el lado A, este es el lado B y este es el lado C. Entonces, las, realmente las razones que se pueden obtener entre los lados de este triángulo son seis. Yo voy a listar todas ahorita. Por ejemplo, podríamos tener la razón B sobre C, ya sería una, que estamos haciendo el cateto opuesto partido el cateto adyacente. Podemos también tener la razón A sobre C, perdón, aquí dije, es opuesto partido hipotenusa. Aquí es adyacente partido hipotenusa. Podemos tener B sobre A, podemos tener A sobre B, podemos tener C sobre A, podemos tener también, ¿cuál me falta? Me falta C sobre B. Y ahí están todas las razones o todas las divisiones que pueda ser entre los lados de un triángulo. Y si nos damos cuenta, estas razones dependen sólo de teta y no del tamaño del triángulo. Si nosotros hacemos un triángulo donde A y B va creciendo, se va a mantener esta proporción. Siempre se va a mantener que la división entre A y B es la misma, ya sea, si yo digo que A partido B es de este triángulo, yo puedo agarrar otro triángulo, sólo alargando A y alargando B y decir que se va a seguir cumpliendo que A es igual a A'B'. ¿Sí? Eso es, tiene que ser claro, lo único que queda en dependencia es de este ángulo que tenemos aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es que le vamos a dar le vamos a dar nombre a cada una de estas razones que acabamos de escribir acá. Y el nombre se los vamos a ir dando de la siguiente manera. Vamos a decir, le vamos a llamar seno del ángulo a la razón B sobre C. Perdón, sí, B sobre C. Le vamos a llamar coseno del ángulo a la razón o a la división de B, perdón, de A sobre C. y a la razón de B sobre A le vamos a poner de nombre la tangente del ángulo que es igual a B sobre C. y también aparecen las otras razones le vamos dando un nombre que sería esta la cosecante del ángulo esa es la razón que sería C sobre B está también la secante del ángulo que es C sobre A y tenemos también la cotangente del ángulo que es igual a A sobre B y de esa manera nosotros tenemos los nombres que le vamos a dar a cada una de estas funciones entonces si se dan cuenta son seis funciones las que estamos introduciendo como las razones de los lados de un triángulo rectángulo es el seno el coseno la tangente la cosecante la cosecante la cotangente y es a veces sencillo llamarlas por su nombre por ejemplo decimos que el seno de teta es igual al cateto opuesto partido la hipotenusa el coseno es el adyacente partido la hipotenusa la tangente es el opuesto partido el adyacente aquí tengo un error que bueno que lo estuvimos platicando porque puse C cuando esto que está aquí es A porque es opuesto partido adyacente aquí sería la cosecante es hipotenusa partido hipotenusa partido opuesto la secante es la hipotenusa partido el adyacente y la cotangente es el adyacente partido el opuesto muy bien entonces una vez que ya tenemos entendido que nosotros estamos definiendo de esta manera las razones de un triángulo rectángulo podríamos hablar de algunas identidades que se van viendo evidentes por ejemplo la identidad número uno es de que si nosotros tenemos la tangente del ángulo la tangente del ángulo nosotros la podemos escribir como como es A perdón como es A sobre B perdón B sobre A nosotros podemos multiplicar esto por 1 sobre C y 1 sobre C y eso nos va a quedar B sobre C sobre A sobre C y eso es igual B sobre C que sería el opuesto partido el adyacente B sobre C es el seno del ángulo y A sobre C y A sobre C es el coseno del ángulo o sea que nosotros la tangente la podemos escribir como el seno partido el coseno ¿está bien? número 2 lo vemos como identidad número 2 si tenemos la cotangente la cotangente del ángulo nosotros la podemos escribir como A sobre B prácticamente es decir que esto es igual a 1 partido la tangente del ángulo pues está al revés esta fracción entonces al decir que es 1 partido la tangente yo puedo decir que solo invierto esta fracción me queda que es el coseno de teta sobre el seno de teta entonces realmente ahí tenemos 2 tenemos que la cotangente es 1 solo de la tangente y también que la cotangente es el coseno partido del seno de aquí también podríamos agregar que la tangente la podemos escribir como 1 partido la cotangente del ángulo vemos que hay una relación inversa entre la tangente y la cotangente entonces veamos la propiedad número 3 nuestra propiedad número número 3 va a ser que la secante la secante de teta nosotros la tenemos escrita como c sobre a si vemos el coseno es a sobre c o sea que simplemente invertimos esta fracción si nosotros invertimos esta fracción se invierte esto y nos queda coseno eso sería el coseno del ángulo perdón sería 1 sobre el coseno del ángulo eso nos queda la secante veamos una propiedad más propiedad número 4 en la propiedad número 4 tenemos que la cosecante de teta es igual a como tenemos escrito aquí que c sobre b en esa tablita podemos ver que entonces es el inverso del seno o sea sería elevar esta fracción a la menos 1 nos da el seno entonces queda 1 sobre el seno de teta y eso es la identidad que vamos a usar para la secante para la cosecante estamos diciendo que la cosecante aquí la escribí mal que la cosecante de teta es 1 sobre el seno de teta muy bien entonces ya con esto podríamos hacer un pequeño ejemplo veamos el ejemplo en el ejemplo número 1 nos dicen que si el coseno si el coseno de teta es igual a 3 cuartos nos piden que encontremos los valores de la función trigonométrica para el ángulo teta o sea serían todos los valores de la función trigonométrica solo conociendo el valor del coseno y diciendo que el coseno de teta es igual a 3 cuartos entonces la manera en que lo vamos a hacer es que nosotros sabemos que si esto es nuestro triángulo tenemos aquí nuestro triángulo este es el ángulo teta entonces el coseno es igual al cateto adyacente partido la hipotenusa y como no depende realmente de los tamaños del triángulo eso se tiene que cumplir hasta para el triángulo que tiene cateto adyacente de 3 o sea que la distancia de aquí para acá es 3 y que la hipotenusa es 4 usando pitágoras nosotros sabemos que este lado que está aquí va a ser igual a 4 al cuadrado más por igual a 3 al cuadrado más este valor que le vamos a llamar b al cuadrado entonces nos quedaría 4 al cuadrado son 16 menos 3 al cuadrado que son 9 eso tiene que ser igual a b al cuadrado entonces nos queda que b al cuadrado es igual a 7 entonces este lado que está aquí mide la raíz de 7 ya tenemos ya armamos nuestro trángulo entonces iniciamos ya a calcular las funciones trigonométricas por ejemplo podemos decir que el seno del ángulo es igual a opuesto partido hipotenusa raíz de 7 partido 4 que la tangente del ángulo es opuesto partido adyacente que sería la raíz de 7 partido 3 también que la secante del ángulo que es 1 partido el coseno o hipotenusa partido adyacente que sea 4 sobre 3 que la cosecante del ángulo es igual a 4 sobre la raíz de 7 pues es opuesto partido no hipotenusa partido opuesto eso lo racionalizamos para no dejar la raíz ahí en el denominador nos quedaría nos quedaría que es igual a 4 por la raíz de 7 sobre 7 muy bien que nos faltaría nos faltaría la cotangente del ángulo nos queda que la cotangente es igual a 3 sobre la raíz de 7 que es el adyacente el adyacente que es 3 partido la hipotenusa racionalizamos nos queda la raíz de 7 por la raíz de 7 entonces eso sería 3 por la raíz de 7 sobre 7 y de esa manera nosotros encontramos a partir de un valor conocido de la función trigonométrica coseno todos los valores de las demás trigonométricas solamente armando el triángulo usando el teorema de Pitágoras que es un tema que se trabajó con lo por primera vez y calculamos la distancia entre dos puntos en el plano muy bien este es el fin del ejemplo número 1 hagamos otro ejemplo ejemplo número 2 en el ejemplo número 2 se va a dividir en dos incisos en el inciso A nos están pidiendo que calculemos el valor del coseno y del seno para z igual a 60 grados eso equivale a pi tercios radianes es importante tener esa equivalencia después inciso B nos piden que calculemos teta igual a 30 grados bueno pues el coseno y el seno nos están pidiendo y aquí sería teta en radianes es igual a pi sextos y en el inciso B perdón en el inciso C se nos pide que calculemos el valor para teta igual a 45 grados que en radianes es pi cuartos es muy importante que en matemática trabajemos siempre en radianes en física hay una costumbre por usar siempre grados y en mate es radianes y hay una razón por la cual los usamos pero ahorita no es el momento como para que para que lo expliquemos pero voy a hacer un video donde les explique por qué es necesario ahorita solo crean entonces estoy poniendo su equivalente en radianes porque la mayoría de ejemplos en matemática usan estos grados para hacer sus ejemplos para poder hacer un cálculo rápido entonces necesitamos tener una forma de recordarlo y de hacerlo siempre de una manera muy sencilla entonces para el caso de de nuestro del inciso A y del inciso B nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a tomar nuestra regla y vamos a sacar un triángulo de equilátero un triángulo equilátero eso tendría que hacer 60 grados con respecto a la horizontal más o menos 60 grados aquí trazamos ahí nuestro triángulo nos venimos acá hacemos otros 60 grados vamos a ver 60 grados a partir de este punto y tendríamos nuestros 60 grados y ahora unimos estos dos puntos aquí bueno sería unir aquí pero me cuesta mantener recto el lápiz ahí y ese es un triángulo equilátero porque todos sus lados en este caso vamos a decir que miden dos este mide dos y este mide dos todos los lados miden lo mismo entonces lo que vamos a hacer es que vamos a partir este triángulo por la mitad y como es un triángulo equilátero nosotros sabemos vemos que este ángulo de aquí son 60 grados este que está aquí también son 60 grados y este como era 60 y lo partimos por la mitad se vuelve de 30 grados y ahora la distancia si de aquí para acá era dos ahora como lo partimos a la mitad se vuelve uno entonces el triángulo con el que vamos a trabajar para demostrarlo del inciso A y del inciso B es un triángulo rectángulo donde aquí mide uno esto no sabemos cuánto mide pero sabemos que de aquí para acá mide dos esto es dos esto es uno como encontramos esto pues es muy fácil como es un triángulo rectángulo aquí se ve que es un triángulo rectángulo porque tenemos un ángulo recto entonces sería este el cuadrado menos este el cuadrado nos queda la raíz de tres una vez más como estamos usando Pitágoras sería este elevado al cuadrado es cuatro menos este elevado al cuadrado es uno cuatro menos uno son tres raíz raíz de tres esa es la distancia que tiene este de aquí para acá aquí está el ángulo de 60 grados y aquí está el ángulo de 30 grados eso quiere decir entonces que vamos calculándolo aquí para el inciso A vamos a inciso A solución de nuestro inciso A el coseno de 60 grados nosotros sabemos que coseno es adyacente partido de hipotenusa nos queda que es igual a un medio que es igual al coseno de pi tercios ¿está claro? pues este hay que memorizarlo ¿no? hay que saberlo es algo que tenemos que recordar siempre y ahora hacemos el seno nos quedaría que el seno de 60 grados que es igual al seno de pi tercios radianes es igual a opuesto partido adyacente nos quedaría la raíz de 3 partido 2 pues bien ahí tenemos ya el coseno y el seno del inciso A una vez más les recuerdo que eso hay que saberlo hay que memorizarlo ahora vamos con la solución del inciso B en ese caso vamos a calcular el coseno el coseno de 30 grados 30 grados es esto o sea que el adyacente la raíz de 3 la hipotenusa es 2 entonces nos quedaría que es la raíz de 3 sobre 2 y eso es igual a el coseno de pi sexto y ahora lo hacemos con el seno nos quedaría el seno de 30 grados que habíamos dicho que eso es igual al seno de pi sextos eso es igual a veamos como es el de 30 grados que sería este ángulo que está acá el opuesto es 1 y la hipotenusa es 2 nos quedaría un medio entonces el seno de 30 grados es un medio y el coseno de 30 grados es raíz de 3 partido 2 sacaron el inciso A y el inciso B para el inciso C vamos a hacer algo diferente veamos para el inciso C que es lo que hay que hacer para el inciso B nosotros vamos a agarrar un cuadrado un cuadrado y ponemos 4 aquí ahí estaría nuestro cuadrado vamos a decir que la distancia de aquí para acá de aquí para arriba es 1 1 aquí para acá mide 1 aquí para acá mide 1 y de aquí para acá mide 1 también y vamos a sacar la diagonal la diagonal sería la que une estos puntos entonces lo que nosotros sabemos es que el rectángulo todos sus todas sus esquinas todos sus ángulos todas sus aristas son de 90 grados aquí tenemos 90 y al momento en el que estamos partiendo por la mitad los 90 esto se convierte en 45 grados entonces nos quedamos trabajando nosotros solo con un triángulo rectángulo nuestro triángulo rectángulo donde esto mide 45 grados esto sería 1 esto sería 1 y esto para encontrar la hipotenusa es este al cuadrado es 1 más este al cuadrado nos quedaría 2 pues nos queda la raíz de 2 y ya podemos encontrar el coseno el coseno de 45 grados que es igual al coseno de pi cuartos en radianes es igual a opuesto partido adyacente nos quedaría 1 partido la raíz de 2 racionalizamos y nos queda la raíz de 2 por la raíz de 2 multiplicamos y nos queda raíz de 2 sobre 2 ese es el coseno de 45 grados o el de pi cuartos ahora el seno de 45 grados o el seno de pi cuartos es igual a opuesto partido adyacente eso es 1 sobre la raíz de 2 racionalizamos y nos queda la raíz de 2 sobre la raíz de 2 y eso es igual a la raíz de 2 sobre 2 y ese sería nuestro seno de pi cuartos ¿está claro eso? pues muy bien vamos bien ese sería nuestro ejemplo número 2 ya tenemos los cosenos y los senos de los 3 ángulos importantes con los que vamos a trabajar que es pi tercios pi cuartos y pi sextos o 45 30 y 60 grados eso hay que recordarlo siempre muy bien ok ahora quiero que veamos una cosa más algunas notaciones que tenemos que tomar en cuenta por ejemplo cuando hablamos del coseno de teta elevado al exponente n por notación nosotros en lugar de escribirlo de esta forma vamos a escribirlo como el coseno n de teta hay que tener cuidado porque no vamos a usar eso cuando sea igual a 1 entonces decimos que n es diferente de 1 para el coseno de menos 1 existe o sea para entender el coseno como 1 sobre el coseno no usamos exponente sino para eso tenemos la función secante ahora lo mismo pasa para el seno realmente es para cualquier función trigonométrica si nosotros tenemos el seno de teta elevado a la n nosotros vamos a decir que por notación vamos a escribir esto como el seno el seno a la n de teta con n diferente de 1 eso es solo para que no nos cerramos aquí y ahora de esta manera podemos hablar de lo que es nuestra identidad es la identidad pitagórica y eso lo que dice es que el seno al cuadrado de teta más el coseno al cuadrado de teta eso es igual a 1 ¿si? ¿está claro eso? bueno ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a demostrar entonces para demostrarlo recordemos que todo esto viene de nuestro trángulo rectángulo donde esto es teta esto es a esto es b y esto es c nosotros sabemos por el teorema pitágoras de que al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado si dividimos ahora todo bueno antes de hacer eso podríamos venir y dividir todo dentro de c al cuadrado ¿por qué no? agarramos esto y multiplicamos 1 partido c al cuadrado ahí quedaría al cuadrado sobre c al cuadrado más b al cuadrado sobre c al cuadrado y eso es igual a 1 si seguimos aquí de este lado nosotros podemos ver que lo podemos reescribir como a sobre c al cuadrado más b sobre c al cuadrado y eso es igual a 1 y ahora a sobre c ¿quién es? a sobre c es el cateto adyacente partido de la hipotenusa eso es el coseno al cuadrado de teta más b sobre c es el seno entonces nos quedaría el seno al cuadrado de teta y eso es igual a 1 entonces acabamos de demostrar la identidad pitagórica y de esta que es muy importante salen estas otras dos que es que si divido todo esto dentro del coseno cuadrado nos quedaría que este es 1 1 más el seno partido del coseno es la tangente entonces nos quedaría la tangente al cuadrado de teta es igual a 1 partido del coseno cuadrado que es la secante al cuadrado de teta es una de las identidades que tenemos que conocer la otra que podemos conocer que sale de esta también es que si yo divido todo dentro del seno esto me quedaría la cotangente al cuadrado de teta más 1 es igual a la cosecante al cuadrado de teta eso lo hicimos solo dividiendo todo esto dentro del seno cuadrado de teta muy bien pues usando estas identidades y las otras que trabajamos antes podemos iniciar a hacer unos tipos de ejercicios que realmente solo sirve para que uno se vuelva o agarre experiencia usando y recordando estas funciones trigonométricas alguna tesis la vamos a necesitar para poder resolver ecuaciones trigonométricas entonces ese tipo de ejercicios por ejemplo nos pueden preguntar que verifiquemos la identidad por ejemplo la tangente de teta más el coseno de teta es igual sobre el seno de teta es igual a la secante de teta más la cotangente de teta y lo que nos están pidiendo es que verifiquemos que estos dos lados son equivalentes es decir son la misma cosa son iguales llegar a una identidad para hacerlo necesitamos transformar este lado y llevarlo a este entonces vamos a lo que vamos a hacer es que vamos primero a separar la tangente y vamos a escribir la tangente la tangente de teta sobre el seno de teta más el coseno de teta sobre el seno de teta y eso estamos diciendo que es igual a lo de este lado la tangente yo la puedo escribir como el seno de teta sobre el coseno de teta y todo eso está dividido el seno de teta más coseno sobre seno eso es cotangente de teta y seguimos queriendo que esto sea igual ahora usamos la ley del sándwich nos queda este por este es el seno de teta y este por este nos queda el seno de teta por el coseno de teta más la cotangente de teta tiene que ser igual a este que está aquí el seno se va con este seno nos queda uno partido coseno uno partido coseno es la secante de teta más la cotangente de teta y eso se verifica la identidad que es igual a la secante de teta más la cotangente de teta lo único que dijimos fue ir usando las identidades que ya conocemos entonces es importante conocerlas pero de eso hay que hacer un montón de ejercicios de los que aparecen en los libros pero yo creo que con este video ya tenemos una introducción o una breve introducción a lo que serían las funciones trigonométricas de ángulos porque si ahora en lugar de ángulos hablamos de números reales tendríamos que platicar acerca de cómo es la gráfica de una función trigonométrica y relacionarlas con el círculo unitario que es algo que lo vamos a hacer pero solo quería tener esto como una breve introducción a la trigonometría espero que les sea de mucha utilidad ya saben que si les gustó el video por favor háganmelo saber comenten díganme qué demostraciones de la trigonométrica les gustaría ver si ustedes me piden yo encuentro el tiempo para poder hacer los videos y poderles hacer las explicaciones para que ustedes profundicen un poco más en este tema que muchas veces genera confusión y es muy importante en el área de ingeniería muy bien pues nos vemos hasta un próximo video hasta luego muy bien este video fue para academatica.com recuerden visitar el sitio para ver qué nuevos videos hemos subido y también tener una lista más ordenada de todos los videos que hemos subido también por favor suscríbanse a nuestro canal haciendo clic en este botón que aparece abajo en el video ahí al suscribirse a nuestro canal de YouTube ustedes también pueden saber qué videos subimos cada semana y también ahí nos podemos comunicar también si les gustó el video hagan clic en me gusta para hacerme saber de qué les gustó y si tienen algún comentario o alguna duda acerca de las cosas que se trabajaron en el video recuérdense que donde dice comentarios ustedes pueden escribir fácilmente su comentario y hacérmelo saber también si quieren un contacto más directo está nuestro fanpage de Facebook que es facebook.com diagonal academática tenemos también nuestro Twitter si a ustedes lo que les gusta es usar Twitter en Twitter pueden vernos en arroba academática y también tenemos nuestra página hermana que es una página donde subimos muchos ejercicios resueltos para que ustedes puedan ver más ejercicios que es www.wikimatematica.org para enterarse si este video tiene una continuación simplemente revisen en los comentarios dentro de los comentarios yo pongo un link hacia el siguiente video después de este y mi nombre es Carlos Zelada fue un gusto haberles quitado un rato de su tiempo espero verlos en un próximo video hasta pronto conmigo conmigo conmigo